Hola, hola, buen día. Hoy vamos a trabajar en la clase de lenguaje con textos informativos. El objetivo es ejercitar la comprensión lectora en textos informativos. Los textos informativos son tipos de texto cuya función es informar. Y aquí yo le puse dos ejemplos como las noticias y los artículos de divulgación. Ya, ¿dónde nosotros podemos encontrar textos informativos? Lógicamente navegando, ¿cierto?, en Google, en artículos informativos como afiches, ¿verdad? Acá hay dos, un momento, en el diario, incluso en revistas, las noticias de la televisión, etc. Ten en cuenta que los textos informativos, como es el caso de la noticia, nos muestra qué sucedió, a quién, de quién se está hablando, cuándo sucedió, dónde, cómo y por qué, ¿verdad? Ya, los textos informativos tienen como propósito informar sobre diversos temas, para ello exponen las ideas de forma clara y precisa. Para que sean comprendidos por el receptor, en este caso el receptor somos nosotros, ¿verdad? Utilizan un lenguaje claro y preciso, pretenden que el receptor comprenda y acceda al conocimiento del que se quiere compartir. También se basa en hechos comprobados. No presenta o intenta ocultar la opinión del emisor. Entrega datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor. Transmisión de información y no el sentimiento del emisor. Además, utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. Introduce al receptor en la materia o en la ciencia de la que se trata. Los textos informativos, el objetivo principal de ellos, ya lo hemos comentado, es informar, comunicar eso en relación a un tema en específico. Y ahí nuevamente se dicen ciertos noticias, inventos, reportajes, etc. La noticia. La noticia en sí es un relato de un texto informativo en el cual se quiere mostrar con sus propias reglas de construcción, los enunciados, y que se refiere a un hecho novedoso o muy común. O en relación entre ellos novedosos y o antípicos ocurridos dentro de una comunidad o un determinado ámbito específico. Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación es un género periodístico en el que la noticia es un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social. Ustedes saben que actualmente el diario son contadas las personas que los utilizan. Pero en sí sería muy bueno para nosotros leer de vez en cuando, no digo siempre, pero leer las noticias que ahí aparecen o los reportajes que ahí aparecen. Y acá tenemos, cierto, un afiche en que nos explica, por ejemplo, la gripe. Provocado por un virus que ataca sobre todo las vías respiratorias superior de la nariz, garganta, los bronquios y raramente los pulmones. Aquí nos está explicando de qué se trata la gripe, ¿verdad? Y también es un texto informativo que nosotros en el momento dado tenemos que leer lo que nos pasó ahora con el coronavirus. También teníamos que enterarnos de qué se trataba y qué teníamos que hacernos para proteger. Y aquí ya vamos terminando con los textos informativos, que es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer al receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando hablamos de un texto escrito informativo nos referimos únicamente a aquel texto del que ha sido escrito por el emisor, cuya intensidad principal es, como dijimos, dar a conocer algo sin que intervengan primordialmente a sus emisores ni deseos, ¿verdad? Y con esto vamos a trabajar nuestro texto de trabajo de las páginas 104 a las 105. Aquí ustedes van a resolver los ejercicios que hay, lean primero, claro, si no entendieron a la primera, vuélvanlo a leer y realicen los ejercicios que hay de la página 104 a la 105. Y ahora vamos a pasar un poquito de gramática, las palabras primitivas y derivadas, ¿ya? Son palabras primitivas aquellas que no tienen su origen en ninguna otra. Son palabras derivadas aquellas que es su origen de la palabra primitiva gracias al uso de prefijo y sufijo. Nosotros habíamos visto algo de sufijo y prefijo, ¿verdad? Por ejemplo, árbol es una palabra primitiva, ¿ya? Nosotros sabemos que es un árbol, pero de árbol nosotros utilizamos esta raíz para sacar otras palabras que no significan lo mismo. Por ejemplo, arboleda, ¿ya? No es un árbol, son muchos árboles, ¿sí? Palabras primitivas no se han formado a partir de otra. Por ejemplo, aquí tenemos una pan, árbol, casa, ¿cierto? Y de pan podemos decir panadería, panadero, pancito, panecillo. De árbol, arbolito, arboleda, etcétera. De casa, casita, casona, caseta, etcétera, ¿ya? A esto se le llaman palabras primitivas y lo de acá las palabras derivadas. Ya. Y aquí tenemos los prefijos y los sufijos. Prefijo, ¿qué significa agregar una raíz a una palabra primitiva? Bueno, al principio. Y los sufijos, agregar a la palabra primitiva una terminación. Bueno, en este caso los prefijos tenemos aquí, por ejemplo, despeinar, exalumno, subterráneo, telecomunicaciones, ultrasonico. Por ejemplo, la palabra acá es, la palabra primitiva es peinar. Pero si yo le pongo despeinar, significa otra cosa. Y acá en los sufijos, la palabra es pan. Pero yo le voy a agregar una terminación y es panadero. Significa otra cosa. ¿Entienden? Entonces aquí ustedes en su cuaderno van a buscar otros prefijos y sufijos. Que tenga comienzo y que tenga final. ¿Ya? Y van a trabajar en su texto en la página 52. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!